Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, ya llegó el día de poder hacer entrega de la colaboración que en su momento hizo la gente cuando fue la visita que nos hizo el Dr. Manes acá en Nueva de Julio. Y bueno, sí, aquí estamos con las instituciones, con las autoridades del hogar de Niño y de Cáritas para poder hacer entrega finalmente de esta, ya te digo, colaboración importante que sean los vecinos de Nueva de Julio y que, bueno, estén a través de la cooperativa, podemos analizar para estas dos instituciones, ¿no? Así que siempre contentos. ¿Qué cantidad de alimentos estamos hablando? Y es una cantidad importante. En su momento, por ejemplo, fueron mil y pico, ¿no? Más de mil. Sí, más de mil unidades. O sea que hemos dividido de forma, digamos, ecuánime entre las dos instituciones. Así que siempre. Bueno, vamos a pedirle la palabra a cada uno de los representantes, en este caso, al señor que es el nuevo presidente del hogar de Niño. Muchas gracias. Les deseo nada más que agradecido. Si bien, como primera vez, para nosotros, el señor que es el hogar, han hecho un pequeño presente para devolverle, que se haría un empleado del presidente. Muchísimas gracias. Qué hermoso. Mirá que gesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también contarles a la comunidad que en enero el hogar va a permanecer cerrado para los chicos, pero no internamente. Vamos a trabajar sobre el establecimiento o lo vamos a reparar. Y ya le vamos a pedirle otra colaboración. Muchas gracias. Mando de obra y, bueno, también a la comunidad. Y para Caritas, ¿qué significa, Carlos? Para Caritas es un aporte muy significativo. Llega en un momento muy especial. En un momento estamos muy cerca ya de Navidad, de nuevo. Y, por supuesto, justamente nosotros estamos haciendo esto una campaña para conseguir alimentos, para conseguir también, por otro lado, gente que colabore, que sean padrinos, para aquellos carenciados que en estos momentos están esperando nuestro aporte. Y, por supuesto, agradecer a la cooperativa eléctrica por este aporte, por este trabajo, ¿cierto? Sabemos muy bien nosotros que ha venido por aporte de gente de 12 de junio, que ha colaborado desintensadamente en el momento cuando estuvo con los manos de Cernos de Juntos. Así que, bueno, agradecer, agradecer mucho a todos. Y, bueno, es que buscar esa vista en este momento porque la verdad es que se está cuidando muchísimo. Doctor Lucino, más allá de que esto fue un gesto muy particular en función de un aniversario tan trascendente, ¿en el 2020 hay posibilidades, atendiendo lo que dice Fournier, algún hecho de estas características por parte de las seis? Mirá, en realidad nosotros, cuando subimos como consejo, tomamos, digamos, una política social muy importante con la comunidad, en el sentido de que me acuerdo que en su momento hicimos un cambio muy importante en lo que fue el régimen de donaciones, que pasó de lo que era en su momento el año 2018, 2.000 pesos, a 2.000 pesos mensuales. En realidad con ese aporte ya nos tocó poder colaborar, bueno, con el hogar de niño en su momento, con un pedido de estanterías que no se habían hecho para una parte de depósito. Y, bueno, ya te digo, con otras instituciones que trabajamos constantemente. En realidad esto fue una buena idea que se le ocurrió aquí a la gente de la cooperativa, en el sentido de aprovechar la visita de Mane, siquiera una visita de alguien realmente muy atrayente para la gente, y, bueno, como era justamente, digamos, con acceso público, sí se nos ocurrió esta situación de pedir este alimento. Así que ya que la idea fue buena, vimos que la gente respondió bien, por supuesto que cuando tengamos en otras situaciones similares es muy importante poder continuar y seguir así, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.